Planeta presenta Mañana Maldita Buenos días, bienvenidos a la Mañana Maldita, son las 6 y 3 Arrancamos al toque nomás, 6 y 3 de la mañana de hoy, martes 29 de agosto del 2017 Hoy es como si fuera un pequeño viernes Daniel Marquina, Gonzalo Torres, somos los conductores de este mamarracho El programa llamado La Mañana Maldita, que va hasta las 9 de la mañana Acompañados de la producción de Augusto Papapa Robles Gracias por estar a través de los 107.7 de la FM en Lima y Callao 90.9 en Asia, 95.1 de la FM en Arequipa Buenos días, Arequipa Y también a través del player en la página web www.planeta.p Gracias por escucharnos en otras partes del mundo y también en el interior del país Arrancamos con Jay-Z, Alicia Keys, Empire State of Man, un clásico Estamos acá en La Mañana Maldita Déjame ponerte una cancioncita ahorita para poner, por favor, un ratito, disculpame Ahí está Qué bonito Bueno, acá estamos en La Mañana Maldita Estas son las 6 de la mañana con 19 6 y 19 Tú te preguntarás, pues, ¿no? De repente tú quieres irte al centro del IVA con tu pata, ¿no? Pero de repente están en desacuerdo De repente dicen que, no, no teníamos la pichanga en Chorrillos, ¿no? Pero es al toque, tú le dices, no, ¿por qué? ¿Por qué? Porque se piden Uber, pues, y se van Y de regreso piden otro Uber Y llegan en Juan a Chorrillos Es más, si te provocas saliendo de jugar Se piden un Uber y se van a comer algo, ¿no? ¿Cómo es la nota? Si luego hay que pedir Uber para todo el mundo, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú tienes tu CMR Visa El quinto viaje en Uber es siempre gratis, ¿ah? Impresionante Así que, ya sabes, ¿ah? Cualquiera, ¿ah? Estas son las ventajas de tener promociones exclusivas Con tu CMR Visa del Banco Falabella Aprovecha con tu CMR Visa del Banco Falabella Que está con la mañana maldita ¿Y cuál es el tema del día de hoy? Bueno, el tema del día de hoy tiene que ver con florerasos Floreros ¿Qué tal Floro? Y el hashtag es frase de florero Frases como No, no, lo que pasa es que Etcétera, etcétera, ¿no? O me hubieras pasado la pelota de mí Yo hacía golpes Yo compadre No, yo, vayan yendo Yo les doy el alcance Etcétera, etcétera, etcétera Frase de florero, ¿ah? Frase de florero El hashtag que tienes que ubicar En nuestro Twitter Este Arroba Manana Maldita Si quieres también en nuestro Facebook Mañana Maldita en Radio Planeta 107.7 Tienes también El Instagram de Planeta Radio Planeta Arroba FM Mejor dicho Arroba Radio Planeta FM 4388870 Es el Opción 1 Es nuestro teléfono en cabina Y el WhatsApp 943-748-745 Colvin Harris y Eli Golding Nos traen Outside aquí en Planeta Tu música en inglés 6 de la mañana con 29 minutos 6 con 29 Si tú eres de los que sale de tu jato tranquilo Y de pronto se da cuenta que tiene un huevo de manchas en la ropa O sudas un poquito Y de pronto ese polo impecable tiene una manchaza amarilla Deja de lado esas manchas horribles con el nuevo Rexona Todo en uno El primer antimanchas más antibacterial Dile no a las manchas en la ropa No al sudor Y no al mal olor Con el nuevo Rexona antibacterial más antimanchas El Rexona todo en uno Es buenazo La recomendación que lo pruebes ya No te hagas el gil De verdad te va a ayudar un montón Y muchacha loca Pa' ti también hay No te hagas el gil Berto Santa Rosa Pruébalo ya Rexona todo en uno Rexona con la mañana maldita Rexona no te abandona Claro Frase de florero Frase de florero Vale todo tipo de florero Desde tu ex Hasta tu político favorito Sandra Rerantay Frase de florero Nunca te han dicho que los borrachos y los niños Siempre dicen la verdad El floro barato y típico de un pata Que no puede ni mantenerse de pie Por lo borracho que está Y empieza a decirle a una chica que la quiere La ama y un extenso Bla 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 Ajá Pucha pero Pero esa si la dice es un borracho No tiene No tiene sentido No tiene sentido pues No tiene sentido Pero si la dice Alguien que no está Pero si Puede ser Puede ser Si bueno si Frase de florero ¿Tienes? Acá tengo a Luis Talavera Coller Que pone frase de florero Coifer Coifer perdón Disculpa mi amigo Coifer Luis Talavera Coifer Dice acá Frase de florero Yo sé que matemáticamente Podemos clasificar al mundial Desde las eliminatorias de México 86 me vienen diciendo esa frase Ese es de periódico florero Franco D'Angelo O periodista Coifer perdón hermano Sí Luis Talavera Colfer Sí 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 Frase de florero Hola maldito Frase típica Déjame evaluar Y luego yo te aviso Prometo que será la última vez Etcétera etcétera Alan Neil Livia Poma García Frase de florero Así es el hashtag en singular Frase de florero Yo no soy como todos los hombres Y lo peor de todo Es que las mujeres creen eso Dicen Saludos malditos Frase de florero Ronnie Pierre Ya regreso Voy a sacar la plata O me falta ver otras cosas Y regreso Típico cuando quieres comprarte algo Pero no te alcanza Y le dices eso A la vendedora Para no salir con Roche Para que no se sienta mal Eres a la causa de todo el mundo No ya regreso Sí ya regreso Me doy una vuelta Me doy una vueltita Voy a ver si hay otras ofertas Y vengo Oxlant Salas Frase de florero Ya estoy llegando A un lugar Y recién se están alistando Cuando lo llaman Y dicen Oye ¿Dónde estás? Ya estoy llegando Ya estoy llegando Y en realidad Recién está saliendo Pero no está mintiendo Ya está llegando Está en tránsito Nosotros regresamos Son las 6 de la mañana Con 32 minutos 6 con 32 Regresamos con más Mañana maldita Aquí en Planeta Tu música En inglés ¿Qué cosa se acaba? Gonzalo Torres Ya se acaban las ofertas Oh la la y Dream Deals De Air France Y KLM Europa Desde 899 dólares Marquina Oh la la Ya podemos viajar A los destinos Con los que siempre soñábamos Madrid Londres Roma París Oh la la Y también hay destinos Y también hay destinos a Asia Las ofertas son solo Hasta el 4 de septiembre Estamos con tiempo Estamos 29 No Es ahorita No más Así que mejor apresúrate Que las ofertas vuelan Viaja ya Viaja ya con las ofertas Oh la la y Dream Deals De Air France Y KLM Todas las ofertas Términos y condiciones En airfrance.com.p Y KLM.p Lo máximo Air France KLM Con la mañana maldita 6 de la mañana con 48 6 con 48 Adelante mi tía Mi amor Cómprame un pasaje a Europa Mi amor ¿A dónde quieres ir Y para qué quieres ir? Me encantaría ir a Venecia Mi amor ¿A Venecia? ¿Para qué ir? Para conocer ese lugar tan hermoso En donde la gente Hace piche en la calle Y tiene lleno de canaletas De agua mi amor No ¿Cómo hace piche en la calle? ¿Y cómo han llenado todo eso mi amor? No Así es tía Así es Es un lago ¿Así nació? Es un Un lago Ay corazón Un lago tía Me encantaría que seas tú Mi gondolero mi amor Y que me lleves a pasear por ahí Mi amor Qué emoción corazón De ahí me encantaría Conocer Ay mi amor Me encantaría conocer Ese estadio emblemático Mi amor De este equipo Tan ganador Mi amor ¿Cuál estadio emblemático? El Ores Colán Mi amor El estadio de la Unión Guaral mi amor Pero eso no está en Menecia ¿No está ahí mi amor? ¿No está en Europa? No No tía Ay que burra estoy mi amor Sí tía Pero bueno Bueno no sé Igual te llevo para que conozcas Para que te enteres De qué emoción mi amor Gracias Es un sueño hecho realidad Es un sueño Es un sueño hecho realidad mi amor Es un Brasil Brasilera Brasilero Corazón Estamos martes Cada vez más cerca el jueves Y el jueves Perú Se enfrenta a Bolivia Por las clasificatorias Rumbo a Rusia 2045 Mi amor Entonces corazón Lo que tiene que hacer la gente Es saber Hacer unos canapés Para empujarse algo Durante el partido Mi amor Estos son los tacos De la tía Portola Los tacos de la tía Pero Chiquitos Contundentes A caramba Y vienen Con su guacamole Mi amor Aparte Para que tú lo eches Como tanto te gusta Corazón Ají Por si te gusta el picor Mi amor Y también corazón El limón Mi amor Pero esta vez Mi amor Te estoy poniendo Dos caramelos de limón Porque está bien caro El limón Eso te iba a decir Tía ¿Dónde ha sacado el limón? No mi amor Le mete su chupada Al caramelo Y ahí con la babita Cae pin dos gotitas Bien alimonadas Ay que rico Corazón Prueba este Que es puro angora Mi amor Este es bien fino ¿Cómo? Puro angora Puro angora Desapareció mi amor Este es el segundo Que he hecho Que es este Este se llama Parque Kennedy Mi amor A ver Prueba lo corazón Claro ya Desapareció mi amor Que rico tía Estaba muy bueno Y este es el tercero Que este es un poquito más tela Que se llama Techo de urbanización Vamos a ver También Delicioso Cada uno Pero tía No te encontré la diferencia ¿Cómo que no mi amor? Cada uno tiene distinto peluche No tía Igualito ¿No lo sientes? No pues tía Bien florera tía Ay mi amor No me vengas a meter al tema A mi mi amor Me arranco antes que me hundan Se quitó la tía Pero la que era La misma vaina Que había hecho Que si te vienes Una de estas Y sin relleno todavía No y sin Una cosa La había puesto solamente la colita Son las 6 de la mañana con 51 Viene la gente de Tennessee Estos son la gente de Paramore Esto se llama Hard Times Aquí en Planeta Tu música en inglés El funk es bravo El funk es bravo 6 de la mañana con 58 6 con 58 Hoy el hashtag es Frase de florero Que bestia La gente como está colaborando con nosotros Como está colaborando Y es que la verdad Estamos hartos de los florerasos Pues sobre todo Los floreros que dirigen este país A ver Vamos a ver Que dice la gente Nos pone Alex Durán Lavalle Frase de florero Mamá Te juro que en este bimestre Si lo paso invicto Te lo paso Ah ya Ah ya Y en el anterior Que pasó Mr. Bean Frase de florero Si pásame tu número Yo después te marco Alguien que nunca te va a marcar Caterina Guerra Nos pone acá Caterina Guerra Nos pone Te juro que es la última vez Que me olvido Llego tarde No hago el trabajo Etcétera Etcétera Esta es buena Marquina Arti Omitsu dice acá Frase de florero ¿Qué gano yo mintiéndote? Esta es una buenísima Extraordinaria Extraordinaria Esa es una frase de florero Tan fuerte Que deja mal a la otra persona Que te No te Te rompen el chip A ver Piensa ¿Qué gano yo mintiéndote? Verdad no Verdad yo no gana nada Claro no Me está diciendo la verdad En este momento Claro no Acá tenemos a Lima Cero Que siempre colabora con nosotros Frase de florero No tomo Solo brindo De vez en cuando Pi se baja dos botellas Ay ay No tomo Solo brindo Perfecto Chévere Ese es simple No tiene ni siquiera Lo tiene que decir sano No te das cuenta Que yo no tomo Solo brindo Piensa Antes de hacerme una acusación Ya Si Acá tengo un destacadito Marquina Suéltalo Frase de florero De María Paulina ¿Está audio o no? No 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 Pero mamá Yo estudio Lo que pasa es que Al profe le caigo mal Pues si se la ha agarrado conmigo Todos los días Que he estado en el colegio Ya Todo el año Se la agarrado conmigo Si Ella dice Yo todos los días Que estuvo en el colegio Ay 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 Pero esa es buena también También Papá El profesor El profesor no me entiende El profesor es malo Porque se la agarró conmigo Porque una vez yo le dije su verdad Le dije su verdad Y entonces Se la agarró conmigo Y el chongo viene Cuando tu papá te dice Ya bacán Mañana voy a hablar con el profesor No no De ahí se la va a agarrar Peor papá Peor Peor va a ser ahí Ojo Me vas a meter En un problema más grande Y va a ser por tu culpa Oye nosotros regresamos Marquina Son las 7 de la mañana con uno Regresamos con tus Llamadas Aquí al 4388870 Opción Uno Ahí está Regresamos al toque con más Aquí en Planeta Tu música en Inglés Qué rica Son las 7 de la mañana Con 7 minutos 7 con 7 Ahí te va Un, dos, tres, va 7 con 7 minutos 7 con 7 Entro de un ratito Nomás vienen las viejas Y enganchamos una llamada Así que ahorita Empieza lo bueno Marquina ¿Sabes qué cosa es chévere? A ver cuéntame ¿Qué cosa? Ver y subir videos Sin consumir tu saldo Es recontra chévere Claro pie Con claro Solo recarga desde 3 soles Y ya está Qué buena Me cambio a claro Ahora mismo Y tú qué esperas Para hacer un prepago chévere Prepago chévere Prepago chévere Cámbiate claro Tú también Infórmate más en www.claro.com.pe La mañana maldita Se comunica con claro Y las días Acá están adelante Escaparaba 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 Ay morina Ay permiso Ay corazón Juntas nuevamente Como siempre Para recibir la llamada De mis cachorrines Mi amor Permiso Permiso ¿Qué está pasando En el Metropolitano Vieja ¿Qué pasa? Ay mi amor Acá se ponen acá En la puertecita Se ponen El Daniel y el Gonzalo Mi amor Y nos dejan pasar Mi amor Ay avance Escapar de gordos Son las 7 de la mañana Con 9 minutos ¿Quién tengo aquí En la llamada? Aló corazón Hola Hola mi amor Esa voz Qué linda Mi amor Voz de príncipe O voz de princesa Mi amor ¿Con quién hablo? Princesa Ay muy bien Princesa mi amor ¿Cómo te llamas sobrina? Ariana Ariana Te presento a la anciana Ay Ariana ¿Cuántos años tienes? Siete Siete añitos ¿En qué colegio estudias? Reina de los ángeles Es reina de los ángeles Mi amor ¿Te sabes el himno De reina de los ángeles? No No ¿Tiene o no tiene? Sí Pero no te lo sabes todavía Muy chiquita todavía Entonces mándate un saludo Mi amor Mando un saludo A mi mamá Lory A mi papá Alex A mi familia A mi familia Una mayoniz Mayas y una mostaza Claro que sí Mi amor Sobrina Anda estudia mi amor ¿Ya? Más importante que tu lonchera Es que estudies corazón ¿Ya corazón? Ya Muy bien mi amor A sacar veinte Que te vaya bien mi amor Chao Chao Al final dijo miau creo mi amor Ay me abrió el apetito gringa Mi amor Yo pensé que era Benito el gato este azul y gordo De la pandilla de Don Gato mi amor Mi amor Me voy a comer un este Mi amor Una sopa de muy muy de tierra mi amor Ay mi amor Muy muy Pero muy muy para en la arena mi amor No en la tierra Ay ese es un muy muy de tierra Que tienes que escarbar el guano mi amor Y sacas el muy muy de tierra mi amor Ay no Justo mi amor estoy a dieta mi amor Te dejo sola Un comercial Y regresamos mi amor Vieja coche Son las siete de la mañana con veintiocho Siete con veintiocho Estás aquí en la mañana maldita Levántate Escolar Ya mañana es tu último día Ya después ya relax O mañana es feriado Mañana es feriado Hoy día es el Uy hoy día es como un viernes Hoy es pequeño viernes Pequeño viernes del bebé Oye Gonzalo Torres Ayer fue comer a la jata de mi pata Ya ahí Como nunca salió un solcito Solcito de invierno Que está saliendo ahora Ya 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 Entonces Le digo a mi pata Oye Le diste que tu pata Hace calor No le digo a mi pata Calor Oye No quieres un marciano No quieres un marciano Yo le digo Que bueno Y el chechoso Me pone un muñeco de ti Que tal imbécil No tiene lógica Como las nuevas galletas Casino Black Galletas máximo sabor chocolate Rellenas de menta Fresa Y vainilla Ayer me comí una de vainilla Que rica Que rico Encuentras en Autoservicios y Bodegas Las Casino Black Están con La Mañana Maldita 7 de la mañana con 29 minutos 7 con 29 frase de Florero Ese es el tema de hoy Acá tengo un Aquí en La Mañana Maldita ¿Audio? Un audito Por favor Escuchemos Escuchemos Malditos ¿Qué pasa? Típica de Florero Que tu mamá te llama a 3 de la mañana Y le digo Si mamá estoy llegando Mientras que sigue estoneando A la 3 de la mañana Bacán Pero es frase de Florero La próxima vez no te equivoques Porque no te voy a sacar al aire Así es Así con respeto A ver ¿Qué tenemos acá? Manuel Pajares Que pone acá Frase de Florero Flaco Necesito un tiempo Para pensar en nuestra relación Alguien que está chapando con otro Frase de Florero Si, si, si Presta nomás Por la zarita Que a fin de mes te pago Esos son varios ¿No? Floredazo al mango Enrique mandó esto Buena mañana Carlos nos pone acá Frase de Florero La verdad yo no quería Pero estaba zampado Y ahí se dio ¿No? Ya pues yo no quería El yo no quería Ay, ay, ay Acá también tenemos Frase de Florero Sabriwich Frase de Florero Para terminar Es que ahora no tengo tiempo Solo para estudiar Entiéndeme Verdad Es que uno trata De que la otra persona No se sienta mal Entonces siempre hay una frase Como que No, si le digo Ya no me gusta Se va a sentir mal Si le digo Ya me gusta otro pata Se va a sentir mal Ya sé que le voy a decir Tengo que estudiar Mi papá me ha dicho Que tengo que estudiar Me está mandando a estudiar A Marruecos Ah, su, que lejos Sí, mejor hay que alejarnos Y él lo va a decir En la esquina Al día siguiente Frase de Florero ¿Qué quieres para tu cumple? Pide nomás Te lo obsequio Y el regalo nunca llega Ah, totalmente Dice acá también Niña Veneno Este Vayan avanzando Ya los alcanzo Ese es buena Ese es de Augusto Enrique Robles Mesa Acá tenemos unos destacaditos No, pero no Aquí no más Hola maldito Soy Maulí ¿Te acuerdas Maulí? Hola Maulí Gran colaborador Ya cambié Ya no soy el de antes Frase de Florero Hola típica Es como mi hermanita No pasa nada ¿Cómo crees? Saludos malditos Tiempo que no les escribía ¿Cómo crees? Lo que yo siento por ella Es solamente amistad ¿Qué pasa? Chas, madre Dejen de estar hablando Esas cosas Porque yo me siento mala Acá hay una de Karina Medina Frase de Florero en el cine Y una botella de agua Porque estoy a dieta Después de pedir La cancha grande Nachos con extra queso Snickers Y un muffin Esa soy yo Un beso para ti Nosotros regresamos Con más Mañana maldita Estás aquí en Planeta Tu música en inglés Siete de la mañana Con cincuenta y dos minutos Siete con cincuenta y dos Veníamos escuchando No, no, better La canción más importante De esta radio En el megaplaneta Gonzalo Torres ¿Te acuerdas cuando éramos Chibolitos Y teníamos que elegir Nuestra carrera Uy, me hacía En el patalón Porque no sabía que quería Pero bueno, por suerte Ahora la gente Tranquila Tranquila No va a pasar eso Porque ahora En la feria de carreras Ya sé que quiero De la UPC Podrás encontrar tu vocación Profesional al toque Ya sé que quiero Y lo más baja Es que podrás preguntarle A los mismos profes Todo sobre la carrera Que más te afana Sábado Este sábado 2 de septiembre Desde las 10 de la mañana En el hotel Westing Va a estar más bueno Re contra bueno No te lo pierdas Confirma tu asistencia En upc.pe Slash Ya sé que quiero Ya sé que quiero Upc.pe Slash Ya sé que quiero Exígete Innova UPC UPC Con la mañana maldita Frase de florero Es el hashtag de hoy En nuestro Twitter Arroba Manana maldita A ver ¿Qué nos ha mandado la gente? La gente es brava La gente es bravura Marquina Por ejemplo Aquí nos ha llegado Lo siguiente Marquina En el Wasack Frase de florero Dice Aquí Nunca me había gustado Antes una flaca Ah no Es acá Hola amor ¿Qué haces? Es que ya la había leído esa ahí Hola amor ¿Qué haces? Justo estaba pensando en ti bebé Frase de florero Dios mío David Leandro Frase de florero Carro vacío Al fondo del sitio Esa es una frase de florero Cada que un pata Te dice Carro vacío Carro vacío El carro no está vacío Obviamente Tenemos también Al gran Héctor Que pone frase de florero Ya voy en camino Ya llego Estoy cerca Espérame un cinco Ya estoy una cuadra Ahora media cuadra A siete casas Tres casas Una casa Va avisando por whatsapp Como va llegando Acá también Frase de florero Que linda y sexy eres Donde has estado en toda mi vida Que no te he encontrado antes Muñeca Vanesota nos mandó eso Ah Toda la que le han dicho a ella Seguro Dios mío Esa debe ser la gran Vanessa Acá tenemos a The Rock Que nos colabora con su frase de florero La verdad se apagó mi celular Y vi tu llamada Pero no podía contestar Qué desesperación No sabes Más mentiroso Dice acá también Rubén Moquiasa Frase de florero Señora présteme sus envases Mañana se los llevo Esa caja ya tiene dos años en mi vida Salud Ay 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 Siete con cincuenta y cuatro Una canción Pero una canción cortina nomás Es Bruno Mars Treasure Vamos a poner acá A Butrón Que siempre nos alegra ¿Nos ha dejado un mensajito? Sí Ah por favor Mi causa Buena Butrón A ver Hablen malditos Frase de florero Solo pienso en ti mi amor Los amo Los quiero brother Muchas vibras Buenas Lo máximo Un abrazo Butrón Y ahora si ponemos Treasure de Bruno Mars Y regresamos con las noticias Aquí en Planeta Tu música en inglés Ah y también la papo noticias Andorra 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 Atención Andorra Andorra Siete con cincuenta y ocho Siete con cincuenta y ocho Llegan las noticias Jefferson Farfán Oye este Después de mucho tiempo Regresa a la selección peruana Y hasta acá Este para jugar Año y medio más o menos 2015 fue la última vez que vino Para jugar una clasificatoria Así es Y este Va a jugar El partido que nos toca Ante Bolivia Va a ser parte del ataque Que lo van a comandar ¿Con la diez? Ahí tiene que hablar con Cueva Porque Cueva es el dueño de la diez Pero el pata ha dicho no No me importa Regresa su diecisiete A mi que me den Así me den la camiseta Así hay que jugar y ganar Mira van a jugar Cuevita Y Orejas Oreja Flores Cueva Jugador Un jugador del equipo Del ¿Cómo se llama el equipo de Oreja Flores? Que es de un equipo de Dinamarca No me acuerdo muy bien El Urspers Naspur Ese mismo De ahí viene Cuevita Que juega en el Sao Paulo Y arriba va a jugar El delantero de las Del Morelia De la Pulga Ruidías Del Monarcas Morelia Y el delantero del Lokomotiv De Moscú Jefferson Farfán Juan Juan Daniel Marquina Eres el especialista en fútbol Definitivamente Se acabaron las noticias Ahora vienen las Papo Noticias Adelante Papo Y Noticias Adelante Tres, dos, uno Juan A ver al toque A ver al toque Bueno Se ha filtrado Una 25 segundos extras O extra footage De lo que va a ser Thor Ragnarok Y ha tenido bastante Bastante boost En social media ¿Por qué? Porque aprovecharon Lo de McGregor Con Mayweather Para vender esta mecha De haul contra Thor Pues ¿no? Entonces Hay algunas escenas Donde se ve más Este Más este Combate Cuerpo a cuerpo Más goma Entre Thor y Hulk Está interesante Chequénlo Otra Es este También se ha filtrado Bueno No se ha filtrado Pero Warner Bros Ha sacado lo que es El epílogo Lo ha puesto en línea El epílogo De Wonder Woman Que no se vio En la versión Este Del cine Y la última Es que El La El capítulo final O el season finale De Game of Thrones Otra vez rompió Récords De sintonía Y llegó a 16.5 Millones De televidentes Sumando a HBO Go Y HBO Now Que son las Las formas Estas Fuera de De tu subvención Normal Y este Actualmente Es el show Es el show Más visto De la historia De HBO Y creo que Si sumas ahora Hace más Hace más Este rating Inclusive Que una Una serie De televisión Normal De televisión No cable De cabena abierta Es una bestia En realidad Es un fenómeno Cultural Nunca antes visto Qué pesados Esto Qué pesados Cómo crees esta secta Estoy pero harto 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 esto Ay 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 Dios mío Hay que hacer algo Gonzalo Torres Hay que crear nuestra propia serie Hay que hacer una serie Hay que hacer una serie Peruana Game of Thrones Game of Thrones No Game of Thrones No 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 pues Una más A ver De qué podemos Podemos hablar De los Incas Y ya tengo el título Para te lo digo después ¿Por qué no? De los Incas Pues vamos a hablar De una serie Bien pegada Que la gente se pegue Juego de Incas Claro Juego de Incas ¿Por qué no? No Porque puede ser A ver También puede ser Porque hay diferentes Alguna Una cultura Alguna pastrulada Una cultura guerrida Los chancas Una Los chancas Los chancas No No Eso no Cae un montón No Vestia Tiene que tener una pastrulada De todas maneras De todas maneras Pero podría ser ¿No? No pero Así pues con esa misma onda ¿No? Falta plata Harta bronca No Hay De que hay material Para hacer una Ficción Acá Con lo rico Que es la La mitología Peruana Y uff Pero No hay billete Pero estás hablando Con Gonzalo Torres Dentro de la historia Peruana Y de la mitología Peruana Tendrías para hacer Bala Uff Los chancas Al fondo hay chancas Al fondo hay chancas Al fondo hay chancas Los hermanos Ayer Claro Seríamos Pero no No hay plata Bueno Igual tenemos la intención Que es lo importante Huáscar Yupanqui Y Atahualpa López Escuchen Eso está bueno Me gusta Escuchen Dos familias Que luchan a muerte Dos hermanos Que se odian Dos dinastías Claro La cuquiña Y Atahualpa López Me gusta Atahualpa López Como suena Una versión reimaginada Actual Regresamos con más Aquí en Planeta Tu música en inglés Ocho de la mañana Con siete minutos Ocho con siete Tercera y última hora De la mañana Maldita Gran noticia Marquina Por fin Después de tanto esperar Llegó la quinta generación De la familia Moto G De Motorola La quinta generación De la familia Moto G Está aquí con nosotros Y es alucinante Uno de los smartphones Más esperados del año Por muchos Y la verdad Un equipazo Marquina Diseño totalmente metálico Ando de Nubar Lindo, lindo Lector de huella Para bloquear O desbloquear Tu teléfono rapidísimo Octa-Core Batería increíble Nuevo Moto G Ya llegó Y está de venta En exclusiva En claro Solo en claro Ya saben Nuevo Moto G Diseño que cautiva Desempeño sin límites Hello Moto Que buena Motorola Con la mañana maldita De fanso Brava Arroba Radio Planeta FM Es el Instagram Estamos ahorita En transmisión en vivo Un abrazo Un abrazo para la gente De Instagram Un beso Saludo para Dios Ya está Ahí está Ahí está Qué lindo Qué lindo Hoy tenemos Frase de Florero Así que puedes mandar Ahí tu frase de Florero Si algún día Te florió ese Ese flaquito Que siempre te paraba Mintiendo Es tu oportunidad De mandarlo A través de nuestro Instagram Arroba Radio Planeta FM Frase de Florero Nos pone acá Nunca encuentro tabas Calzo 45 Mentira Calzas 42 Y dos si te pones Algodón en la punta Calzas 30 Claro Acá por ejemplo Y si nos ha escrito Alonso otra vez Frase de Florero Cuando tu flaquita Se de viaje Y tú le dices Te seré fiel Aunque no estés acá A ver Belli Frase de Florero Hoy empezamos la dieta No dura ni una semana Lo sacaron Está a punto de correr Usain Bolt No, no, no En su marca ¿Listos? Se está haciendo la caca Frase de Florero Dos más y nos vamos O sea, dos cajas más Y nos vamos a seguir A otro lado Después de muchas Y recién la entendí Ay, ay, ay Qué bueno Un abrazo para mi amigo Juan Rachumigo Y Cochea También conocido como El popio Olivera del Callao Esa la mandó Anita Shima La anterior Un tal Luis Te prometo que mañana Te acompaño al gym Frase de Florero Ay, Dios mío Hay varias Acá tenemos a Mayra Celeste Frase de Florero Mi amor Se me acabó la batería Bueno Es una frase Recurrente del Flor ¿Por qué no contestaste? Se me acabó la batería No sabes qué loca Es esta batería Cada que tú llamas Se me logra Bianca Barbarán Dice acá lo siguiente Frase de Florero Más que una frase Es dos palabritas Hola preciosa Y fijo que es recontra Florero De todas maneras Y acá tengo una frase Florero que nos ha mandado Jorge Aguayo Que está despierto Un abrazo para Jorge Aguayo Y es Soy inocente Nosotros regresamos Con más Mañana Maldita Un comercial Y regresamos Gonzalo Torres Ya acaba Ya acaba Ya acaba Ya se acaban las ofertas Uh la la Y Dream Deals De Air France Y KLM Atención Europa desde 899 Coquitos 899 dólares Ya podemos viajar A los destinos Donde siempre soñamos De estar Tipo Madrid Londres Roma París Oh la la Oh la la Y también hay destinos A Asia Atención A las ofertas Son solo hasta El 4 de septiembre Entonces mejor Apresúrate que las ofertas Vuelan pues Como todas las ofertas De KLM Y Air France Ya sabes Si quieres chequear Términos y condiciones Chequear las mismas ofertas Ingresa ya A airfrance.com.pe Y KLM.pe Air France Y KLM Con La Mañana Maldita Pronto la gira europea De La Mañana Maldita Claro que sí Perico Ortiz Acompañándonos a A Madrid A Roma A París A Lululala Pero alguien que sí Conoce todo el mundo Pero todo el mundo Y obviamente Ha ido En seminarios Llevando su arte Su magia Estamos hablando De la reina La única La extraordinaria Con ustedes Agatha Liz No perdón La baby witch Ten cuidado Bebé Ten cuidado Con lo que mencionas Porque te puedo Puedo convertir En 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 sapo imbécil No en un sapo cualquiera Sino en un sapo imbécil El sapo imbécil Mi amor Dios mío Ay Dios mío Bueno tía ¿Cómo estás? Bienvenida Es un gusto Tenerte aquí Por favor Puedes tomar mi mano ¿Qué pasa? A ver Ah buena Palma fofa ¿Qué pasa? Quiero no Quería saber Cómo ves con ¿Cómo ves con qué? No si tenés con la lectura En mano Petida ¿Te haces uno o no? A ver A ver tu mano Lávate la mano Pienso cochino Atención Así la línea No se pueden ver Sí, sí, sí Disculpe Lo que pasa es que había Cambiado la gente En mi carro Un Un cherry El mero loco Recibió su florecimiento De la baby witch Látigo de los infieles Guaringuera Huancabambina Curandera Espiritista Realizo a las 12 de la noche Mesa Secciones de alto espiritismo Retuales En mi propio domicilio En el medio de la chonta En la campiña En la una En gata de guacho Tierra de brujo Curanderos El lugar más efectivo Para unir parejas separadas Por amor o venganza Amores rebeldes Ahora regresar calzocillos Pidiéndote perdón A tu lado de la noche Nunca fallo Y cancelo en partes Tía, una pregunta ¿Qué cosas son rituales? Los rituales son unos rituales Con un reto, mi amor Ah, qué buena Así es, mi amor Gracias, tía No sabía Siempre es bueno aprender Ah, qué cosa Bueno, bebita ¿Qué has venido para hoy? ¿Qué has venido para hoy? ¿Qué es ese esquema? Quiero saber ¿A qué has venido, pues, tía? ¿Qué has venido para hoy? Te falta gramática, mi amor Sí, tía En realidad Sí, me falta gramática Sintaxis Sintaxis Sintoxis A ver ¿Por qué hace el tipo Que no estás toxis? Atención, mi tía Aries Ah, y no los corto Necesito Tauro Siéntelo Géminis Ah Cáncer Fría Leo Sentimental Virgo Positivo Libra Oportunidad Scorpio Propio Sagitario Ruti Capricornio La sensación Acuario Diner Pisces Hostigamiento Hasta ahorita no entiendo Qué cosa es Ruti Y qué cosa es Diner Diner Ruti puede ser rutina No ¿Y Diner es dinero? No Entonces Ruti ¿Qué cosa es? Ruti Hay una Generalmente Las chicas que se llaman Ruth ¿Qué le dicen? Ruti Ah, verdad Y Diner Diner En inglés Dinner Ah, comida Cena Cena Cenita Tú interpreta nomás A mí no me grabes, soy imbécil A mí no me grabes, imbécil Imbécil, imbécil Tranquila, tío, no te molestes un ratito Es para el Instagram Arroba Radio Planeta FM Me paso por... ¿Por dónde? Me lo paso por la panty Ya Bueno, ¿qué has comido ayer? Dile a la gente ¿Qué has comido ayer? Ayer he comido Ayer he comido un pan de molde con queso y jamón Uy, qué rico, tío Bayonese, mustard Pero fría Fría Fría, frío Un sabullo frío Fredo A ver, entonces, a ver Puja, maruja Pujo, carajo Ah Ah Ahí te va Oye, pues imbécil Estoy pujando y no sale nada Tía, tía No te molestes Ahí te va ¡Guau! Ah Perú Pucha, que sí estás atracada Mi amor, vaya palomitas a volar Reinfecten a todo Lima Perdón Dele vibras a todo Lima Ay, tía Te podemos llevar al estadio, ¿eh? Mejor que la corneta Pa, 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 pa O sea, a mí de chica me decían la bubucela humana La bubucela Tía, que te vaya bien, ¿eh? Bye, bye Bye, bye Ay, la tía es lo máximo Queríamos y mi tía Regresamos con más aquí en Planeta Tu música en inglés Ocho con treinta y tres Eres muy bueno, déjame decirte Atención Atención que ¿Cómo? Nada Le tengo que decir que yo puedo cocinar Algo rico en solo dos minutos Anda, arranca No sé qué serás, este Flash No, no, no Simplemente tengo la bandeja de Nadu Y listo Nada más ¿Y qué es eso, Marcuilas? Ah, pues para que veas Es la manera más práctica y rápida Listo en tan solo dos minutos para comer y disfrutar y gozar Naturala Gracias a la novedosa tecnología Y lo más rico que puedes escoger entre un riquísimo seco de res con frejoles Un ají de gallina Me hace agua la boca O el pollo teriyaki con arroz tai Que dicen que está buenazo Yo todavía no lo he probado Yo lo he probado Yo lo he probado también El pollo teriyaki Qué raro Con arroz tai Encuéntralo en supermercados y en tus servicios Estamos hablando de Nadu Nadu tan simple Que ya está listo Nadu Con la mañana maldito Frase de florero Y hasta aquí la gran mafe ¡Wally! ¡Wally! Ay, ay, ay Bueno, frase de florero, mafe ¿Tú qué eres experta? Ay, ay Pucha, no Justo ese día y a última hora me acaba de estar mi mamá Que tengo que cuidar de mi hermano Eso es lo bueno de tener manitos ¿Así? ¡Así! Eso es lo que dicen No quiero salir ¿Por qué no hay gente que salir? Claro, con 21 años Mi mamá no me deja Pero bueno, pues Bueno Si te ha funcionado Me ha funcionado Si te ha funcionado Gracias, Ani ¿Cuál es el floro perfecto Para un pata que no te gusta Y te pide el teléfono? Este... En un tono, ¿no? Oye, si me das tu whatsapp Cosa que ahí nos escribimos, así Nada O le das un número que no es tuyo Ese es uno O la segunda es ¡Qué mala esta! Sí, espérate, espérate Espérate que no me haces mi número Y le texteas a tu amiga Y tu amiga te jala Miguel Ángel nos dice acá Pucha, no me han depositado Pero mañana sí te pago Sin falta Frase de florero Dios mío No me han depositado Uy, de verdad, ¿no? Ya, ahorita te deposito Ahí tienes que renegar Con... Justo con... Con la persona Que te tiene que pagar, ¿no? Pucha, esta empresa Que siempre me hace lo mismo Hermano Me hace quedar mal contigo Que tanto te quiero Mira Me va a depositar mañana Mira, paga nomás tú Y yo mañana yo me encargo No te preocupes Estoy distinto Oye, muchas de las call centers También utilizan como dice Manuel Reyes Frase de florero Felicitaciones Su línea ha sido seleccionada Para una gran campaña Su línea ha sido seleccionada Sí Dime la verdad ¿Me quieres enyucar algo? Algo me quiere vender De todas maneras Ahí está Lía Lima pone Frase de florero Eres lo más hermoso Que me ha pasado Pendexos No Eso no se dice No puede ser A ver Tan bonita y sin novio Frase de florero Pero recontra típica Y huachafa todavía Ay, ay, ay Acá está Carolina Córdoba ¿Alguna vez te la han dicho Mafia o no? Eres la única que quiero Y amaré Uf No te dije cuántas veces He escuchado eso Ah, anda, arrancan ¿Cuántas veces? Nadie te ha dicho eso No te voy Jerry, pero si te gustan mis lentes Esos no son lentes Son marcos que adornan Tus bellos ojos Más florero Frase de florero Dios mío Por favor Métanse un florero más bacán ¿No? Piensen una cosita más chévere A ver Este Frase de florero El cobrador Si te dejamos a dos cuadras De esa dirección Mentira Te deja a media hora Una caminata Señor, baja, baja, baja Pero no Pero yo estoy buscando una intersección Está acá nomás a dos cuadras Dos cuadritas Bueno, oye Marquina ¿Regresamos o no? Ya decimos No, tenemos que regresar De todas maneras Regresaremos entonces Sí, tenemos que regresar Porque tenemos que poner un disco Que nos ha faltado Tres, dos, uno Ahí va el disco Gonzalo Torres Mañana es feriadito Para todos Todo el mundo goza Pero la mañana maldita Sale en vivo Así es Mañana es este Día de Santa Rosa Día de la policía Día de la policía También Día de la policía Estabas, pago una ruga, etcétera, etcétera, etcétera. Mañana el hashtag es con un Santa Rosita yo. Mafe, con un Santa Rosita, ¿qué cosa haces? Con un Santa Rosita me voy por un tour de bares. Ah, sí, sí puede ser. Con un Santa Rosita yo me pongo el delivery para toda la familia. Claro que sí, con un Santa Rosita yo invito un almuerzo. Un almuercito, tranquilamente, una fuente de ceviche y una fuente de chicharrón de pota. Qué rico. Y todo el mundo come. Ya está, se acabó. Chicos, nos vamos. Se quedan con Mafe, una hora de buena música. Luego viene... Time. Feliz Viernes Chiquito. Nos vemos mañana, 6 de la mañana, en punto, aquí en Planeta. Tu música en inglés. Chau, hitos. Planeta presentó Mañana Maldita. Conducción Daniel Betina Marquina y Gonzalo Viejo Vieja Torres. S S S ¡Suscríbete!